Bueno amigos, hoy ha dado la vuelta a internet el anuncio electoral del PP, donde se compara a los socialistas con pasar el sarampión, tener acné o sacarse las molas del juicio. El título es Una vez en la vida. Vamos a verlo. Hay cosas por las que hay que pasar una vez en la vida. El sarampión. Tener acné. El examen de conducir. El Mundial del 82. El primer desengaño. Sacarse las muelas del juicio. Los socialistas. Ahora que lo hemos pasado todo, ¿vamos a volver atrás? Carlos, es como que aplaudimos. Este aplauso no se... Pero bueno. Lo siento, la voz en off parece la de Cuéntame o no? Es un poquito la de Cuéntame. Pero no es de Cuéntame. Carlos Hipólito. Carlos Hipólito. Carlos Hipólito. Y el sonido de los socialistas. Sí. Yo creo que fijo que antes del domingo sacan un documental que demuestra que Rubalcaba perdió la virginidad con Bin Laden. Podría ser, podría ser. Pero el PSOE no se ha quedado atrás. Han contraatacado, subiendo otro vídeo, contra la reforma de la ley del aborto. Vamos a verlo. ¡Gracias! Bueno, ya tenemos las dos embarazadas con vientre azul. Esto es un alien versus Predator de bajo coste. Pero es azul o es cemento. No sé, es como de pintar. Sí, es como avatar unos meses después. Es un porno gore. A mí, no. En este vídeo los niños no vienen con pan de bajo brazo. Vienen con un bol y vi, ya pintando desde dentro. Mira, no nos convence ninguno de los dos vídeos. No, lo hemos estado hablando antes. Sí, ahora nos convence. Pero creemos que si los mezclaran los dos, los dos anuncios, se podría explicar muy bien la situación política de este país. Esta es nuestra modesta aportación a la campaña. Que rule. Hay cosas por las que hay que pasar dos veces en la vida. Escuchar chistes malos. Y ahora está en un periodo de desaceleración. No de crisis. Por eso este gobierno no va a subir el impuesto sobre el valor añadido. Descubrir conceptos. Miembros y miembras de esta comisión. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Aprender idiomas. La emoción que lleve prud. La madre se ha abud. Relaxing cup of café con leche. Que te saquen hasta las muelas del juicio. Dar un patinazo. Un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar, para follar. El bipartidismo. Un partido la caga y el otro lo mismo. Pepe Soe. Te van a dar igual. Gracias. 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 Gracias.